Hoy en nuestra sección Un Venezolano por Ahí está por allí, en España, Alicia Plaza, actriz, cantante venezolana, y hoy nos trae una primicia, pero le voy a dar primero la bienvenida. Buenos días y bienvenida, Alicia, qué gusto tenerte vía Zoom aquí en el programa. Hola, preciosa. Igualmente para mí es un placer estar aquí contigo, tan bella siempre apoyando mi carrera. Por favor, Alicia. Bueno, Alicia, la última vez que estuvimos aquí conversando, la verdad que estabas pasando por una situación difícil, el caso de una operación, y bueno, te veo hoy en España, ya totalmente, entiendo, recuperada, trabajando. Hablemos de ese tiempo, de esto que te tocó vivir. Entiendo que desde hace seis meses estás en España. ¿Qué ha pasado con Alicia Plaza desde ese momento tan duro, su recuperación, y hoy estando ya en otro país? Bueno, es interesante porque tu apoyo sirvió de muchísimo y te quiero agradecer de nuevo. La decisión de operarme duré mucho tiempo en tomarla. Una vez que la tomé ya fue pan comido, fue simplemente darle, 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 con el apoyo de todo el mundo, los médicos, mis fans, mi familia, los amigos, hasta me operé. La recuperación muy rápida, muy chévere, mi cuerpo y toda la fisioterapia excelente. Y luego comenzó un proceso como de renacimiento, porque yo llevaba diez años con dolor, viviendo con el dolor, conviviendo con el dolor. Y de alguna forma había entrado en ese síndrome de Estocolmo porque me había enamorado del dolor. O sea, estaba casada con el dolor y de repente fue una sanación que empezó a desmontar, a desmontar, a desmontar, a desmontar. Y llegué un momento que dije, ya va, yo quiero seguir. O sea, yo quiero renacer en todo sentido. Y de pronto empezó un proceso como de querer seguir creciendo como mujer, como ser humano, como profesional, como artista. Y mis hijos comenzaron a hacerme muchísima falta en el entretanto. No los veía, no los veo nunca, porque ellos viven aquí. Y yo en Venezuela, entre la operación y las mil cosas, pues no había podido nunca viajar a visitarlos y ellos a mí tampoco. Total, para hacerte el cuento corto, empezamos los tres, mi Carlos Eduardo, Adriana y yo, como a comentar, mami, veinte. O sea, mami, veinte. ¿Qué haces ahí solita en Venezuela? En Caracas yo no tengo a nadie, a nadie. De familia, a nadie. Todos han emigrado. Y nada, Shirley, comenzamos a hacer el plan. Y el plan se convirtió en un mega plan, en un super plan que lo veíamos, que se podía hacer, que era totalmente realizable. Y si abrimos agenda y nada, y al año, al año ya, ya yo estaba super encaminada. Y a mediados de octubre, el 21 de octubre, me monté en un avión del 2023, dejé todo atrás, mis dos gatas, mi apartamento, mi vida, mi Venezuela amada, y me vine. Me lancé, me lancé, y aquí estoy. A ver, y ahí estás. Ahora, qué tan complejo, si es que ha sido complejo, es dejar todo y comenzar de nuevo. No digo de cero, porque Alicia Plaza tiene, imagínense, en ese morral toda una carrera. Pero bueno, es un país distinto. No sé si, digamos, en esta etapa, en un principio pensaste, oye, ya es un tiempo para dedicarme a la familia, o más bien, dijiste, no, en este renacer, yo quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho, que es actuar. Bueno, fíjate, una de las cosas que fue una gran lección para mí, la amiga con la que estoy viviendo, que es una amiga en las mismas circunstancias que yo, que es una amiga de hace muchos años, de cuando mi papá, pues, vivía y trabajaba en la OPEP, ella fue la mano derecha de mi papá. Ella vive en Austria, se está mudando, nos estamos mudando juntas, alquilamos un apartamento aquí en Valencia. Y una de las lecciones que ella me dio cuando yo llegué, yo le dije, no, yo voy a ser niñera, yo voy a pasear perros, yo no voy a, y me dijo, Ali, no, no te metas por ahí, enfócate en todas tus energías, en retomar tu carrera. Yo le dije, eso es casi imposible, es España, yo no tengo nada que, me dijo, Ali, dale, dale. Y hablé con mis hijos y mis hijos mamás, estamos totalmente de acuerdo. Y entonces comencé a decirle, a organizarme, a abrir agenda, pasé tres meses en ese periodo de decir, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y de repente tuve una epifanía, como un sentimiento de, ya va, y sí, empiezo más bien por entender y conocer el mundo del entretenimiento español, la industria del entretenimiento español, y comencé como a hablar con managers y con agentes y como a tocar puertas y a aceptar como castings. Y entonces viajaba y hacía castings pequeños, medianos, buenos, grandes, y en una de esas, pues, surgió este casting, que es la premisa que te quiero dar. A ver, ¿cuál es la premisa, Alicia, que me traes hoy aquí en Chirri Radio? Sí, porque apareció por ahí la noticia y como que la, pero nadie sabe nada, nadie sabe los detalles, y los detalles los vas a saber tú, a través de tu programa. Que es que, nada, quedo en el casting y, pero quedo como venezolana, yo dije que, o sea, no tuve que imitar el acento español. Fue la primera señal de, wow, ¿será que me van a dar? Ya yo sabía cuál era el papel de la madre del protagonista, pero cuando yo hice el casting, que leí la escena, ellos quedaron encantados y tal, y bueno, quedé. Y cuando nos reunimos para negociar, para hablar de, bueno, de la negociación y eso, yo les dije, pero yo lo que no estoy entendiendo es cómo voy a ser la madre de un español, si yo soy venezolana, y yo no, y ustedes quieren que yo hable como española. Bueno, yo pudiera ser, imitar el acento, pero, no, 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 nos gustó tanto su casting y su actuación que queremos que usted sea, o sea, hemos reformulado el guión, el libreto, la historia es de una venezolana que se casa con un español y tiene un hijo español que es el protagonista de la serie. Wow, eso pasa poco, generalmente uno tiene que, bueno, llega para un país y tiene que, de alguna manera, cambiar en algunos casos su acento para que entre. Esta serie es española, pero se va a emitir en plataformas de streaming. Mira, se va a ver en una plataforma de estas de Netflix, Amazon Prime, todavía, ellos están en plena negociación, porque hay dos plataformas interesadas, pero hicimos el primer capítulo y quedó fantástico. Ellos están ahora, van a ser con lo que llaman un focus group, para ver si todo coincide, si está todo bien, si los personajes gustan, si está todo ensamblado. Mi participación, por lo que sé, por lo que escuché y por lo que me dijeron los dos directores, son dos directores simultáneos que trabajan en dos unidades diferentes. Yo nunca había trabajado una serie y es emocionantísimo, es como hacer cine, pero con tecnología de punta, con una sola cámara de cine, que es la cámara que yo recuerdo de las películas La Grandota, con un director general. Y luego hay otras cámaras que son de última tecnología de 8K, no sé, que tú las ves por todos lados y están como cubriendo miles de cosas. Y fueron escenas con mi hijo, escenas donde hubo cuestiones emocionales y todo fue maravilloso el día de rodaje. Fue un solo día de rodaje de mi parte, trabajé muchísimo. Y ese día los dos directores me dijeron que habían quedado encantados y que yo me iba a quedar, o sea, que me quedara tranquila, porque ahora viene un focus group un poco para confrontar todo eso, ¿no? Y bueno, nada, estoy contentísima porque aunque esta serie de alguna u otra forma no se dé, o yo por alguna razón no quede, que eso no va a ocurrir porque Diosito me va a seguir apoyando. Así es. Ya yo entré a la industria del entretenimiento español. ¿Por qué? Porque todo el equipo técnico, Shirley, que nos acompañó ese día, el equipo técnico como por sí mismo, todo el equipo de maquillaje, vestuario, el catering, todo el equipo de producción, todos pertenecen al equipo de las series que se graban en España. En España se graban cientos de series en todas las ciudades, sobre todo en Barcelona. Hay un movimiento de grabaciones donde tú ves calles completas tomadas y todo. El hecho de yo haber entrado allí y ya haber hecho un castigo, haber grabado y ya estar adentro, yo firmé un contrato, a mí me cancelaron ya por ese trabajo, muy buen honorario. Entonces, yo siempre digo, ya yo entré, ya rompí el celofán. Y eso es una de las satisfacciones más grandes que yo quería compartir contigo hoy, que es que no tuve, ¿sabes? Es como que, como que hacer, como que, porque yo siento, Shirley, que el tener un acento latino te coloca en un lugar donde no siempre tú quieres hacer los personajes que te asignan. ¿Me explico? De alguna forma, yo hubiera podido no ser, o sea, hubiera podido ser otro tipo de papel, o una traficante, un narcotraficante, o una mucama, o lo que sea. No es que me importe, pero ser la madre del protagonista me coloca en un lugar cuyo privilegio se lo debo a Dios, a Dios, a mi valentía, ¿sabes? Es decir, sí, sí se puede. Y que no estaba planteado, pero bueno, de alguna manera dijiste, bueno, ese consejo que tomaste, bueno, vamos a intentarlo aquí, y bueno, así se hizo. ¿Cómo se llama la serie? Y bueno, hay que ver en qué plataforma para poderla ver, ¿no? Cuando eventualmente se emita. Bueno, todavía hay mucho que grabar, o sea, todavía ni soñamos con verla, porque apenas hicimos el primer capítulo, y ahora eso se hace, el focus group, se toma la decisión en qué plataforma entra, y nos autorizan a decir el nombre, y a decir la plataforma. Estamos en pleno, en pleno periodo de nacimiento de ese bebé. Pero sí es importante que mi gente sepa, que mis compañeras actrices, que todas las mujeres de mi generación, que esto es real, y no existe límite cuando tú tienes tus sueños enfocados, definidos, y claros dentro de ti. Bueno, fíjate que contaba, Alicia, que, bueno, pasaste mucho tiempo viviendo con el dolor, eso de alguna manera te apartó de lo que tú hacías, te fuiste para otro país, y bueno, yo supongo que tú no imaginabas que esto te iba a ocurrir, más bien tú estabas pensando en como en el retiro, supongo yo, una vida un poco más tranquila. No, no en el retiro, porque yo nunca he sentido que yo, yo me siento muy joven, me di cuenta, inclusive el día que grabé. No eres. Lo, 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 el, el, como tengo el herraje, el herraje de la carreta, lo tengo súper, o sea, no, para nada oxidado. De hecho, me llamó la atención que yo estaba metida en una, en una industria que viene con un ritmo, Shirley, que yo no conozco. Y entré rápido como que en la dinámica y me sentí feliz porque dije, no, yo estoy lista, ¿sabes? Fue como una prueba así como que, ajá, ajá, dale ahí a ver si es verdad. Y me sentí lista. Entonces, yo, pues nada, yo, yo quiero como seguir adelante con mi carrera. También estoy educando, estoy, este, como educadora con, con mi método de actuar para sanar, donde trabajo con adolescentes a través de las técnicas de actuación y liberación corporal. Pues todo un trabajo de, de sanación emocional a partir de las técnicas de actuación. Eso también lo activé aquí. Ya tuve mi primer workshop el fin de semana pasado en Alicante y eso también me tiene muy contenta. Bueno, yo creo que tú estás súper activa y creo que ha sido una nueva oportunidad para ti. A mí me, me, me encanta que, que realmente hayas decidido tomar la decisión, como tú dices, valiente. Mucha gente piensa al emigrar, sobre todo cuando ya se tiene una edad que, de alguna manera, ojo, una edad y una carrera, que las oportunidades no van a venir. Y tú lo has dicho, no, mira, hay oportunidades, ¿no? También depende, bueno, la oportunidad y la actitud también. Creo que eso fue fundamental en tu caso. Bueno, yo los primeros tres meses fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles porque, de alguna forma, no, a pesar de que yo soy italiana y entré por la puerta grande con mi pasaporte de la Comunidad Europea, no todo lo que brilla es oro ni todo lo que te han contado es cierto. Hay que pasar por, por muchos filtros. Hay muchísima gente que se está viniendo a España y los españoles han cerrado un poco el grifo. Y esa es la verdad. Pero yo no he, nunca, o sea, a pesar de que me caí muchas veces y me sentí horrible, los dos primeros meses fueron muy difíciles. ¿Por qué? Porque me costaba que validar todos mis documentos, a pesar de que estaban todos en regla, era como que, no, por aquí no es, no es por allá, no, por aquí no es, no es por allá. Y yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y finalmente, como que, wow, como que ya me dieron, me empodré, me empadroné, perdón, me empadroné, me dieron mi número de cédula, que es muy importante, lo que llaman el NIE, y también me dieron mi número de seguridad social, que es como decir, es un número que te permite trabajar. Ese número fue lo que me permitió poder firmar el contrato con lo de la serie, y ahora pues puedo trabajar. Pero los primeros tres meses dudé mucho, pensé que me había equivocado, pensé por qué a una edad tan importante donde se supone que uno tiene que como que, ay, relajarse, tú decides hacer esta locura, y de repente ahora digo, no, no solo no fue una locura, sino que veo ejemplos como Jane Fonda, que tiene 90 años, y en el 2023 hizo tres largometrajes, en el 2023, Jane Fonda hizo tres largometrajes, entonces yo le, entonces le volteé la ecuación y dije, ah, no, es que ahora es que empieza. Así es. El zapateo. Ahora es que hay Alicia Plaza para rato. Oye, Alicia, yo te agradezco mucho que hayas tomado parte de este momento para conversar con nosotros, para comunicarnos estas buenas noticias, y vamos a estar muy pendientes, te agradezco mucho esta primicia, bueno, todavía no tenemos en qué plataforma de streaming, tampoco el título, recién se empezó a grabar, pero eso sí, se da la entrada de Alicia Plaza en el mercado de entretenimiento español, y vamos a celebrarlo. Y te prometo que en cuanto tenga el título, me permita la producción, es que nos hablaron muy claro, nos dijeron, mantengámonos bajo perfil hasta que podamos revelarlo, y que el protagonista es un muchacho, un actor muy famoso de series, y aquí ha hecho seis series. ¿Quién? Una de los protagonistas, es como un grupo como Friends, parecida al concepto de Friends, pero español, y trabaja también en todo el concepto universitario, y es uno de los protagonistas, se llama Marcos Friends, él es que hace mi hijo, el protagonista, así que estoy encantada, también Bella, te quería dar las gracias, porque sé que en dos oportunidades me llamaste cuando estaba viviendo en la isla de Margarita, para poder estar contigo en tu programa de entrevista. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, y vamos a tener esta entrevista. Oye, ya tengo que despedirme, Alicia, pero quiero que me cuentes para despedirme, me encanta siempre preguntar esto, ¿qué estabas haciendo tú en el momento que te llamaron y te dijeron, quedaste en el casting? Ay, Dios mío. O sea, yo no lo creí, me llamó el director y me dijo, eres mi ángel, se llama Jordi, uno de los dos directores, es una mujer y Jordi es quien me contactó, con quien hablé la primera vez, y Jordi me dijo, mi ángel, eres mi ángel, cuando te vi supe que eras tú, y ahora estamos convencidos, hemos decidido entre todos que eres tú, y yo empecé a gritar, yo soy así, muy expulsiva, y yo empecé a gritar y a llorar, y a mis hijos, a mis amigos, lo publiqué, no lo publiqué, no, 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 no lo publiqué, porque no me dieron permiso, pero lo hablé como con mi gente, y lloré mucho, me sentí y dije, no, no, esto es demasiado grande. Y una cosa importante, Shirley, antes de despedirnos, yo siempre les digo a mi gente, cuando publico, que hago un poco de motivación, que mantengámonos conectados con nuestra divinidad, alineados, porque cuando estamos alineados con nuestra divinidad, todo tiene sentido, y todo se alinea, y todo tiene sentido, que es Dios que nos guía cuando estamos enfocados. Entonces yo diría, para cerrar, mi amor, y de nuevo darte las gracias, que una vez que estamos alineados y enfocados con nuestros sueños claros, todo lo demás viene por añadidura. Bueno, te deseo mucho éxito, Alicia, te veremos en la televisión española, actriz y cantante venezolana, ha sido mi invitada a esta hora, yo tengo ya que despedir, y aquí están en el estudio también dos grandes actrices que me acompañan en la última parte del programa. Gracias, Alicia, un beso para ti, mucho éxito. Un beso, gracias. Gracias.